La entrada con una sola carrera Swing perdido no lo encuentra Picheo y ocho perdidos Orama lanza Curva, swing perdido no lo encuentra Es el ponche Dos y dos, viene el zurdo Batazo es al jardín central Parece suficiente para traer carrera Robertson viene con el tiro Va a haber jugado en home Está llegando Quieto está llegando de pie Así que Jerry Owens consigue la producción En preparación viene con el envío Fuerte el batazo por el jardín derecho Lleva distancia Lleva altura La pelota se va, se va y se fue Cuadrangular de Sebastián Elizalde Los naranjeros le están dando la vuelta Es el cuadrangular número dos Y llega nueve producciones el zurdo Elizalde En la otra si le hizo un swing un poquito más largo Conecta aquí Batazo Con toda la distancia y fuerza por todo el jardín izquierdo La pelota se va detrás de la barda Cuadrangular solitario de parte de Luis Alfonso García Buen encuentro se han basado en las tres ocasiones que ha venido la caja de bateo Este es un conrón solitario Y ahora amplía el margen de ventaja de la mínima una carrera Ahora son dos las que separan a los naranjeros de Hermosillo de los Islas de Mexicali Viene con el envío un elevadito El segunda base viene hacia adelante Y ahí se está quedando La chispa Gastelu In out, correo en el inicial Jala la pelota por todo el derecho Lleva distancia, lleva altura La pelota se va, se va y se fue Otro cuadrangular más De Sebastián Elizalde Son cuatro producciones para él Gil Velázquez se tiene que envasar Aquí no hay absolutamente mañana Pero es agresivo aquí abanicando al primer lanzamiento Elevado, aquí puede terminar el jardinero central Se queda con ella Y cayó el lado número tres Metió el brazo finalmente Jason Urquide ¡Gracias!